Hola, soy Pepa Muñoz, chef y propietaria del restaurante El Cuenco de Pepa en Madrid. Aquí trabajamos, nos gusta trabajar el producto de proximidad y la verdad es que Madrid y todo el entorno, toda la comunidad tiene una riqueza brutal, una gran despensa en distintas denominaciones de origen. Tenemos muy buena huerta, tenemos vinos maravillosos, tenemos frutos secos, tenemos carnes espectaculares y tenemos a mí como cocinera, todos estos productos y tenerlos tan cerca me hace mucho disfrutar y me aporta mucho en mi cocina. Y aquí en El Cuenco de Pepa en nuestra carta, trabajamos con productos de la Comunidad de Madrid y es una garantía siempre de dar calidad y frescura. Pues a ver, os he hecho una receta muy de proximidad, muy de aquí de Madrid, con productos de Madrid, os los voy a presentar. Aguja de ternera de la Sierra de Guadarrama, castañas de San Martín de Valdiglesias, un vino de aquí de la dominación de origen de Madrid y un queso de fresnerillas de la oliva, un queso de cabra. De acuerdo, estos son los ingredientes que hemos utilizado. Y aquí os voy a contar, pues hemos cogido la carne, la aguja, la he partido en dos tacos, bueno la hemos salpimentado y la hemos puesto con un poquito del vino tinto. Ese vino lo hemos puesto en un recipiente debajo de la bandeja del horno y la hemos asado en el horno a 220 grados 8 minutos por cada lado. Y con los propios jugos nos ha hecho su salsa, su juguito que es lo que queremos. Salsa no, jugo. Vale para así que salgan los sabores. La vamos a cortar así, transversal, para que cortemos los nervios y así nos esté más tiernecita. Y no muy finita, no, la queremos una carne para que tenga sabor, mirad el centro que bien, con 8 minutos por cada lado, todo depende del punto de la carne que siempre queramos. Hemos puesto aquí una lonchita del queso, vale, que queremos que se nos funda con el calor de la carne, aquí, así no muy por encima del queso, no queremos que el queso nos pierda su identidad. Hemos cogido las castañas y estas poquitas ya las tenemos cocidas, pero una cocción que se nos quede dura porque le queremos meter un poquito de crujiente, que no sea blando, porque ya el queso nos da la pasta blanda. Y ahora le vamos a rallar como si fuera una trufa, pues le rallamos aquí en ese ladito y ahora le vamos a meter unos brotes de la huerta madrileña, vale, y le vamos a dar el frescor y un poquito de color a estos colores tan neutros que era el queso y la castaña, vale. Esto es nuestro plato, un plato sencillo, pero que está muy presente el entorno de la Comunidad de Madrid en todo el plato.